La serie de She-Hulk ha presentado un nuevo trailer y sin más preámbulos vamos a analizarlo porque tiene muchas cosas interesantes. Aquí comienza este video así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. El nuevo avance inicia con Bruce Banner entrenando a Jennifer Walters en la isla donde tiene su laboratorio, midiendo su nivel de amargura para su transformación. Lo dicho por Bruce revela que Jennifer por momentos no puede dejar de ser She-Hulk, pero volvió a su forma humana al dormir. También se revela que Hulk usa shorts de spandex para evitar que su ropa se termine destruyendo, algo que Jennifer también tendrá que usar, por lo tanto su traje de heroína estará hecho de spandex. Ambos continúan un arduo entrenamiento que pone las habilidades psicológicas y físicas de Jennifer al límite. Es por eso que en una parte Bruce le dice a su prima que si quiere volver a su vida de abogada entonces está bien. Ella rompe la cuarta pared hablando con el público, sin que su primo se dé cuenta. Eso de romper la cuarta pared es algo sacado directamente de los cómics. She-Hulk es un personaje que también puede hacer eso al igual que Deadpool. Además esto revela que ella cuando tenga la transfusión de sangre que le da sus poderes acudirá primero donde su primo. Recordemos que en los cómics es el quien le hace esta transfusión y la termina transformando en She-Hulk. Es posible que aquí también pase lo mismo. Y luego de que ella entrene volverá a su vida de abogada al poder controlar mejor sus habilidades. El tráiler también confirma que este Frogman será la versión de Eugene Patillo, hijo del Frogman original. Este Frogman sería un nuevo héroe callejero con un traje de rana con varios artilugios, entre ellos unas botas que le permitirán volar. También se menciona que más y más superhumanos están apareciendo, como el hombre invulnerable que se tira del edificio. Y el juez que termina siendo una especie de elfo cambiante de forma. Por su atuendo es posible que tenga algo que ver con los Asgardianos. En otra parte del tráiler vemos que en el edificio de Jennifer parece que hay un stand de cómics de Marvel. Por lo que en el UCM habría una compañía de cómics que venda historietas de los héroes de ese universo similar al Marvel del mundo real. La firma de abogados de Jennifer creará una división para temas legales de superhumanos y quieren que She-Hulk sea la cara de esta división. Ella se niega a representar a su primer cliente, quien es Emil Blonsky, porque ella dice que él trató de matar a su primo Bruce en referencia a los eventos del increíble Hulk. En cierta parte del tráiler vemos que, en la prisión del cubo, la celda de Blonsky tiene a unas mujeres quienes lo están viendo desde el otro extremo. Y parecen ser como de una secta, y él en un momento dice namasté, que es una especie de saludo que dicen algunos gurús. Según algunas filtraciones de hace tiempo, que como bien están viendo, se están yendo confirmando, Emil Blonsky se habría convertido en una especie de guía espiritual. Y sería una especie de líder gurú de un grupo. Y de esta manera empezaría a comercializar la sangre gamma que tiene en su interior, para que otros individuos tengan poderes. Entre ellos está Titania, un personaje presentado como una influencer que ve en el producto de Blonsky la clave de la felicidad, y esto la llega a transformar. Se dice que eso podría generar que otros individuos tengan poderes gamma, y esto genera el origen de Red Hulk y una posible Guerra Mundial Hulk en el UCM. Wong aparece en este tráiler, no es tanto una sorpresa porque sabíamos desde hace tiempo que él estaría en la serie. Él presenta un nuevo traje como hechicero supremo, pero parece que él tiene su propia agenda, y quiere interceder en el caso de Shi Hulk con Blonsky. No sabemos si es para que puedan liberarlo o que se quede encerrado. En Shang-Chi vimos que Abominación estaba entrenando con Wong, así que eso queda en duda. Lo que se ha revelado es que aparecerán individuos que tienen artefactos que parecen mágicos. Lo que podría justificar la aparición de Wong, porque dice que el universo está en un precipicio. Además, este artefacto que vemos aquí podría estar conectado con los anillos de poder de Shang-Chi. Artefactos que Wong ya investigaba, sumándole a eso el brazalete de Kamala Khan. Todos esos artefactos podrían estar relacionados a algo que llegue a afectar el multiverso de Marvel. Y esto tenga que derivar en las guerras secretas. Proyecto que ya es una realidad y fue anunciado en el panel de Marvel Studios. Se revela que cuando Jennifer Walters estaba entrevistando a Blonsky y este se transforma, Wong estaba presente para intentar contenerlo en caso algo así sucediera. Es posible que aquí veamos como Abominación termina escapando de prisión, para juntarse con los que le ha dado la radiación gamma y ganaron poderes para formar su propio equipo de villanos. Y luego de eso pase a formar parte de los Thunderbolts, proyecto que también fue confirmado. Jennifer le dice a Wong que deben hacer todo según el libro. Y este responde, el libro de Vishanti. Recordemos que ese libro fue el que vimos en Multiverso de la Locura. Tenemos a un grupo de villanos quienes serían la adaptación de la brigada de demolición. Pero esta adaptación, más allá de ponerlos como personas con poderes y mucha musculatura, los pone como hombres comunes, que tienen artefactos aparentemente mágicos. Uno tiene un casco de construcción, otro una palanca, otro unos protectores en los brazos, y el último una bola de demolición. Todos con grabados que parecen alienígenas o místicos. Es posible que luego de pelear con She-Hulk con esos artefactos, ellos decidan no utilizarlos y ponerse la radiación gamma de Blonsky, para poder físicamente ganar habilidades. En otra toma tenemos un juicio de lo que parece ser un mago en el UCM. Jennifer también se enfrentaría a una criatura que parece de otra dimensión. Es curioso porque esta serie parece mezclar temas alienígenas, conciencia, héroes de nivel callejero y magia. Algo que encaja bien con el universo Marvel en realidad. En otra toma tenemos a dos personajes quienes podrían ser ciudadanos asgardianos en un grupo de autoayuda. Ahora la real bomba al final del tráiler viene con una gran y esperada aparición. Los rumores y filtraciones terminaron siendo reales una vez más. Pero recuerden que así son las cosas con estos temas. A veces los rumores o filtraciones terminan siendo totalmente ciertos o totalmente falsos. En esta ocasión todo terminó siendo cierto. Daredevil aparece en She-Hulk, obviamente de la mano de Charlie Cox. El diablo de Hell's Kitchen tiene el traje rojo con amarillo de los cómics. Recordemos que los rumores apuntaban a que él saldría con ese traje. Y se dice que estará en tres episodios. Ver a Daredevil me hace pensar que el rumor de la mole apareciendo en esta serie también podría terminar siendo completamente legítimo. Solamente el tiempo lo dirá. No sabemos por qué Matt estaría en Los Ángeles. Pero yo creo que será por la división de superhumanos que la firma de She-Hulk está creando. Tal vez él está representando a un superhumano que quieren poner en prisión injustamente. O puede que esté representando a un demandante contra Blonsky. Alguien que habría sido perjudicado por él en los eventos del increíble Hulk. Porque recordemos que esa pelea de Hulk y abominación se dio en el barrio de Harlem. Muy cerca a Hell's Kitchen. De igual forma es completamente orgánico que aparezca Daredevil. Teniendo en cuenta que en No Way Home Murdoch apareció. Y él es un abogado. Jennifer es abogada. Todo calza perfectamente. Se anunció en el Comic Con que la serie de Daredevil se titulará Born Again. Y llegará en el 2024 a Disney+. Nuevamente les digo. Esta serie es un reinicio suave del personaje. No tendrá nada que ver con la serie de Netflix. Porque muchos están diciendo que adaptaron ya Born Again. En la tercera temporada de Daredevil de Netflix. Pero eso no tiene nada que ver. Esas series de los defensores son un universo alterno al UCM. Y es curioso porque hace unos meses yo les compartí un video de Charlie Cox. Hablando en una convención acerca de su ingreso al UCM para No Way Home. Y básicamente nos spoileó el título de la serie de Daredevil de Disney+. Cuando estaba explicando que su aparición en el universo de los Vengadores era un reinicio suave de su personaje. Y no era una cuarta temporada de Daredevil de Netflix. La única cosa que diría es que no creo que es... No creo que es... No creo que no hace sentido acercarnos a donde nos dejamos. En la que mantenga con muchas cosas en el MCU ahora mismo. En la que hay esta... En la que hay una realidad alternativa. En la que hay una cosa alternativa. No lo sé. Es Daredevil, pero... No es cierto. Es... Es reimagino. Es algo diferente. ¿Sabes lo que yo texco a uno de mis amigos cuando descubrí que esto está sucediendo? Es Born Again. Ahí lo tienen. Él mismo dijo que era Daredevil Born Again. Y que es un reinicio suave del personaje para este nuevo universo. Igual She-Hulk y Wakanda por siempre serán los proyectos que culminen la fase 4 para dar paso a la fase 5. Y luego de eso la fase 6. Estas tres fases son la denominada saga del multiverso. Y de eso hablaremos en otros videos. Hay bastantes cosas por analizar acerca del panel de Marvel Studios. Vamos comenzando con esto de She-Hulk. Voy a hacer otro video de Wakanda por siempre. Y van a salir más videos acerca de todo lo presentado. Todo lo visto en el Salón H. Los que decían que las guerras secretas eran rumores que nunca iban a suceder. Ahora tenemos la confirmación de que esa película y la dinastía de Kang van a ser las que cierren la fase 6 y la saga del multiverso. Y esto quiere decir que esas serán la Infinity War y la Endgame de toda esta saga. Atentos y déjenme en los comentarios todas sus opiniones y todas sus teorías. Primero acerca del nuevo trailer de She-Hulk. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!